Pensamiento reflexivo. El proyecto Libby tiene como objetivo fomentar en nuestras familias el hábito de reflexionar, algo que parece vital para sobrevivir al caos de información y pseudo verdades al que nos arrastró la hiperconectividad. Hay dos formas de acercarse a la reflexión en estado de duda, vacilación, perplejidad y otro es desde un acto de búsqueda, caza, investigación. La persona reflexiva ataca voz, reconoce, calcula, arriesga una explicación. Quizá para comprender mejor el proceso de reflexionar podemos definir la palabra razonar. Esta palabra tiene relación etimológica con ratio. La idea que sugiere la palabra ratio es la de exactitud de relación. Todo pensamiento reflexivo es un proceso de establecer relaciones. Un buen pensamiento no se contenta con encontrar una relación cualquiera sino que busca y busca hasta encontrar la relación más ajustada. La reflexión lleva resultados y estos resultados son las certezas. Como cristianos buscamos guiar a nuestros hijos hacia certezas espirituales. En este curso os explicamos que estas certezas son parte de un examen minucioso de los juicios, de las evidencias, del establecimiento de nuevas relaciones y de la búsqueda de la comprensión. Se abre así un valioso camino reflexivo que nos permite salir de la cautivadora inmediatez y nos expone a la abstracción, a la búsqueda de nuevas relaciones. Engrandece nuestros sentidos y ensancha así nuestras experiencias. La experiencia necesariamente incluye la reflexión y nos libera de pesadas tradiciones. También podemos decir a favor de la reflexión que ésta nos libera de la rutina, la adentra en la búsqueda de acciones inteligentes, no impulsivas. Nos permite el enriquecimiento de significados y la capacidad de valorar la existencia mutua. De este modo la reflexión tiene doble efecto, personal y comunitario. Algo que le da una importancia sustancial a la hora de mantener una comunidad viva y al hablar de comunidad nos referimos tanto a la iglesia a la que pertenecemos como al núcleo de nuestra propia familia. El pensamiento que investiga mejora. La práctica y el ejercicio constante juega un papel fundamental en la mejora de nuestras habilidades de pensamiento. Las habilidades son, desde esta perspectiva, hábitos susceptibles de conseguir por todos. Para mejorar la capacidad de pensar en educación, las dimensiones más importantes a cultivar son la crítica creativa y la cuidadosa. Estos tres criterios juntos diferencian a un pensamiento común de uno excelente. Quizá para comprender mejor a qué nos referimos aquí con estas tres habilidades crítica, creativa y cuidadosa, podemos dejar el ejemplo con prototipos. El prototipo de persona crítica sería, en este caso, un buen profesional. El prototipo de persona creativa sería un artista, y el prototipo de persona cuidadosa quizá podría ser un padre y una madre consciente. En la actualidad parece que la idea de adquirir conocimiento todavía fuese lo más valioso en el ámbito académico. Sin embargo, está comprobado que no lo es en tanto para mejorar la capacidad de juicio o la toma de decisiones en la vida diaria. Estamos siendo conscientes con esta situación de pandemia y las redes sociales del peligro que supone aceptar de manera acrítica o sin filtro cualquier información. Por eso, el éxito educativo que buscamos con esta propuesta es facilitar un espacio para la aplicación práctica del conocimiento, tanto bíblico como académico, en situaciones problemáticas reales asociadas a la vida diaria de nuestros niños y adolescentes. Esta capacidad de juicio de la que hablamos, según el diccionario, es la formación de opiniones, estimaciones y conclusiones. Cualquier resultado de una investigación es un juicio. Por tanto, será bueno que aprendamos a tener una mente investigadora permanente. La búsqueda de la verdad recompensará a cada paso al investigador y cada descubrimiento le proporcionará campos más ricos de investigación. Los hombres se transforman de acuerdo con aquello que contemplan. Es una ley de la inteligencia que ésta se empequeñezca o se ensanche en proporción a aquello con que se familiarice. La mente se ensanchará si se emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia, comparando pasaje con pasaje y lo espiritual con lo espiritual. Id más abajo que la superficie. Los más ricos tesoros del pensamiento aguardan al estudiante hábil y diligente. La investigación nos dará un pensamiento hábil y a la vez responsable, porque el buen juicio primero se basa en criterios y segundo es autocorrectivo y tercero, sensible al contexto. Profundizando en las habilidades de pensamiento, pensamiento crítico, hemos dicho que el pensamiento hábil es crítico, creativo y cuidadoso. Hoy profundizaremos en el primero, el pensamiento crítico. Cuando hablamos aquí de pensamiento crítico no nos referimos a una persona criticona. Es verdad que está asociada a la idea de juicio y que un criticón lo primero que hace es juzgar al otro. Sin embargo, el llamado pensamiento crítico es algo muy distinto. Se refiere a la habilidad para identificar y citar buenas razones para apoyar nuestras opiniones. Para dar buenas razones necesitamos utilizar criterios. Un criterio es una regla o un principio. Esto sugiere que es un pensamiento bien fundamentado, estructurado y fiable. Necesitaremos apoyar nuestras opiniones, al igual que nuestros pensamientos, en bases lo más sólidas posibles. Para eso necesitaremos conocer y comprender las leyes a las que nos adherimos. Estas leyes se suelen traducir en estándares, estatutos, preceptos, normativas, ideales, propósitos, observaciones, intuiciones. Por curioso que parezca, todos nos manejamos con criterios, reglas, estándares. No sólo los cristianos las tenemos. Sólo necesitamos tener claro cuáles son nuestros criterios de evaluación y cuáles son los criterios que corresponden a ideas que no compartimos. Por eso debemos empezar con cultivar la comunicación y la investigación. Leyendo, escuchando, hablando, escribiendo y razonando. Y todas las habilidades necesarias que el dominio de estos procesos comporta. Todos estos instrumentos son parte del aparato de la racionalidad y nos sirven de base para establecer comparaciones. Las comparaciones son la forma en que organizamos el mundo. Una de las primeras cosas que se enseña en la escuela es a comparar. Las comparaciones son una categoría fundamental de relaciones y sin entender estas relaciones el alumnado tendría dificultad para entender las relaciones aritméticas, las relaciones familiares, las relaciones históricas, entre otras muchas otras. Estas bases de comparación, estos aspectos concretos, son los criterios. Si prestáis atención a las experiencias Liby que os compartiremos, allí comprenderéis que él o la facilitadora tiene como función principal ir recogiendo los criterios que se reflejan en las historias bíblicas y que de algún modo se transforman en los criterios de comprensión del mundo para nosotros como cristianos. En el próximo episodio conoceremos un gran peligro que acecha a nuestros laboratorios de investigación y por ende a todos los procesos de pensamiento. Hablamos de falacias.